¡Fuerta! ¡Y ahí sale! ¡Ahí lo tenemos! El civil es que todos los señores y señores el cual corresponde en la número nueve recho en Guarache, que es un plan Felisco ahí tenemos el segundo aire aguantándolo y el plan seguro, ahí lo tenemos solicitando el lazo de apoyo ¡Ahí agarraste! ¡Cuidado! ¡Y ahí quedan los huevos quedando la punta!